El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, y su predecesor y rival, Laurent Bacbo, han mantenido una reunión este martes como parte de un encuentro histórico considerado fundamental para el proceso de reconciliación nacional del país africano, después de sufrir entre 2010 y 2011 la peor crisis postelectoral en la que murieron unas 3.000 personas. En el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Presidencial en Avillán, la capital económica de Costa de Marfil, el actual mandatario subrayó la importancia de restablecer la confianza y la reconciliación entre los marfileños. Por su parte, el expresidente Bacbo se mostró muy contento de esta reunión fraternal y amigable, pero también insistió a Ouattara en la liberación de los prisioneros detenidos durante la crisis de 2010 y 2011, que siguen encarcelados. El encuentro tiene lugar después de que el expresidente regresara a Costa de Marfil el pasado 17 de junio, tras ser extraditado a la Haya en noviembre de 2011 para ser juzgado por presuntos crímenes de lesa humanidad tras la crisis postelectoral ocurrida después de las elecciones presidenciales celebradas en dos vueltas en octubre y noviembre de 2010. A aquellas elecciones le siguieron cinco meses de violencia entre seguidores de Bacbo y del actual presidente, después de que la comisión electoral diera la victoria a Ouattara y el Tribunal Supremo se la otorgará a su rival. Bacbo fue detenido en abril de 2011 y en noviembre extraditado a la Haya, donde fue juzgado y absuelto en primera instancia en enero de 2019, sentencia que se confirmó en marzo pasado tras un recurso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.